De inmediato volvemos al Centro de Operaciones de Emergencias COE con nuestra compañera Yanela Pimentel para más detalles sobre el operativo de Año Nuevo. Adelante. Bueno, vamos ahora a transmitir en vivo para CDN un especial. Saludos al pueblo dominicano. Vamos a permitir retirarme la mascarilla para poderle conversar mejor. Desearle mucha salud y oportunidad en este año 2021, tanto a la población como a ustedes los comunicadores. Asistencia vial es realizada al público 2.761. Asistencia médica 4.374. La Comisión Militar y Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se realizó 1.776 asistencia vial, la cual le consiguió un cambio de bombas, combustibles de remolque y asistencia mecánica. El Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, realizó 166 inspecciones de intersecciones. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, realizó 4.353 fiscalizaciones. La Defensa Civil mantiene funcionando 294 puestos de socorro. El Servicio Nacional de Salud informa de 4.725 atenciones médicas. En Ministerio de Salud, 1.476 intervenciones en lugares con alta concentración y 636 infectores del COVID-19. La entrega de 8.000 kits de higiene personal. El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles realizó 39 infecciones. Se han registrado 57 accidentes de tránsito durante la segunda fase del operativo. De estos, 32 en calles y avenidas, 25 ocurrieron en autopistas y carreteras. De los 57 accidentes registrados, 49 involucraron motocicletas. Involucraron vehículos livianos, un minibus, cuatro atropenamientos, en tránsito, cinco personas fallecidas dentro del operativo. Se han atendido unas 96 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, cuatro resultaron ser menores con edades comprendidas entre 11 y 17 años. También se han atendido 36 personas con intoxicación alimentaria. Las provincias que más casos han reportado son las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Barahona y La Vega. Asistencia realizada al público, un total de 7.135 asistencias. Acidentes registrados, 57 fallecidos dentro del operativo, 5. Afectados por accidentes de tránsito, 74. Intoxicación alcohólica, 96. Intoxicación alimenticia, 36. Cuando hablo de intoxicación alcohólica, 96 es personas afectadas. Y la alimenticia también, 36 personas afectadas. Las instituciones participantes dentro del operativo, los ministerios de la presidencia, de defensa, de interior de policía, de obras públicas y de salud pública. También el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, la Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia, DICOM, el Plan Social de la Presidencia, el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad, 9-1-1, comedores económicos, defensa civil, Policía Nacional, Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, Sestur, Inacil, Onza, Promesa, Opti, La Cruz Roja, Los Cuerpos de Bomberos, el Indotelio, Rental Visión, Comipol y Segundo. Ese es el resumen de las situaciones que se han presentado. También queremos señalar que aunque no esté en el boletín, nosotros le estamos entregando a los comunicadores las personas que fallecieron fuera del operativo de este asueto de año nuevo. Ahí están los datos de todas las situaciones que se han presentado en el país con relación a las tres variables que tienen el Centro de Operaciones de Emergencia, que es prevención en accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y alimentos. Así es, muchas gracias al director del COE, el general Juan Manuel Méndez, por este informe de los accidentes que ocurrieron durante el feriado de año nuevo. Precisamente, según lo que él acaba de aclarar, se produjeron 14 muertes por estos accidentes. Pero más temprano, CDN hizo un recorrido por los principales hospitales de la capital, donde se pudo notar muchas ambulancias que llegaban trayendo personas heridas en accidentes o en riñas por tiros o armas blancas. Vamos a escuchar el testimonio de una persona quien su hijo fue herido durante una riña con un arma blanca. Le di la apuñalada y yo salí huyendo, jugando un carro, no hallaba, no dejéselo a llamar, ni tampoco quiso ir. Un hombre que se pide hasta, se fue a Dios de mí, de dar gritos en la calle, lo recogí, lo trajo, porque yo creo que el muchacho me está muriendo, se está muriendo, y adentro el doctor no lo asegura, no lo asegura en nada. Y todavía falta la tarde y la madrugada de este día donde las personas continuarán posiblemente festejando y algunos sin respetar los horarios del toque de queda. Más adelante traeremos más información de todo lo que acontezca en el país de todas las situaciones que ocurran. Esa es toda la información desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Yanela.